Te vas a quedar aquí en el cuarto, Albertico. No vayas a salir para nada, mi vida. ¿Por qué? ¿Quién es esa señora que te gritó tan feo? Esa es la sobrina de don Alfonso, mi hijita. Don Alfonso, que en paz descanse. Voy a hablar con ella, pero yo no quiero que tú andes cerca. No quiero que te vea, mi vida. Te quedas aquí. Yo vuelvo enseguida. Ponte a estudiar, mi vida.